jajajaja pues si pero a ver si yo puedo grabar el trasero o el trasero a huevo pero esta grabando es tres cuatro enfriétanos no hay, yo puedo grabar el trasero jajajajaja se esta yendo de longe pero perdonense a ver si son de de vera pero, a ver son de de vera ahora si para grabación oye la verdad que si quisieran un del mejor trasero creo que me haría el no, y el cabrón ni siquiera hace gana es el que se rompe las manos del futuro y sabes que de cual fue el premio jajajaja ay es muy grande Amor, ¿cómo es que yo? Ya, casi mamá. Antes de Perú me fui grande.